bienvenidos a recetas de la abuela mis amigos me fui por un guineo porque vamos a hacer algo rico miren en si nosotros para para pelar los guineos pues ponemos agua para ir poniendo los guineos que no se nos vaya haciendo negros y como hoy vamos a pelar toda la racima no mentira casi si toda la racima entonces a mí siempre me gusta comenzar desde arriba hacia abajo de ahí sí aquí en el campo pues nosotros no nos hacemos líos por comida tenemos de todo mis amigos y por supuesto hoy les voy a mostrar una de las comidas más ricas que nosotros hacemos y lo podemos desayuno ocupar como desayuno como almuerzo como merienda y miren vamos a pelar los guineitos el tanto que queramos y de ahí sí vamos a hacer algo sabrosísimo ahora sí ya tenemos los guineos peladitos y vamos a hacer así unos chifles y esto es para que se nos facilite la molida de esta manera pues aquí en el campo nosotros disfrutamos nuestros productos así vamos a coger los chifles y vamos a meter el molino esto si mis amigos debe ser de modo fino si lo más fino que se pueda miren de esta manera una una para yo pesar dijo dijo como va con su empresa siempre es su negocio maticero eso mientras mi tío me ayuda a moler pues miren yo peleó unos días dos dientes de ajo y cebollito les voy a poner para que de una vez estoy aquí también se muela y agarre sabor nuestra masa una vez que hemos terminado de moler ahora sí vamos a empezar con la masa mire tenemos aproximadamente dos cucharitas de mantequilla que vamos a poner aquí derretida también yo voy a utilizar huevos criollos pues el huevito criollo nunca nos puede faltar para hacer nuestras comidas y por supuesto bien tres huevos es lo que simplemente yo pongo eso hace que la masa también se pegue más y ahora sí vamos a poner salsita eso y ahora sí mis amigos una vez que ya estamos ahí vamos a empezar a amasar que se mezcle todo 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 miren de esta manera miren nosotros aquí en el campo siempre nos hacemos cualquier cosita con nuestros productos sea guineito o plátano y en esta vez mis amigos estamos haciendo la masa para hacernos unos deliciosos tamales de guineo de guineo verde por supuesto ve y esto tenemos que amasar bien 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 para que se mezcle todo con lo que es el huevito lo que también este le molimos la cebolla y los ajitos de esta manera pues aquí nosotros en familia siempre disfrutamos y mi tío pues ya que se vino por aquí a pegarse una vueltita me ayudó listo ahora sí vamos a empezar también a asar o soasar las hojas soasar significa simplemente pasarlas miren y va cambiando de colorcito entonces de esta manera nosotros hacemos nuestros tamales en las hojitas de guineo mismo utilizamos y así le vamos dejando es para qué para que sea mejor manejable miren cuando nosotros las asamos pues las hojitas no se nos rompen fácilmente entonces ahí nos sirve para hacer el porte que queramos para poner en nuestros tamales ahora sí lo que vamos a ir haciendo es sacar simplemente la hojita miren el tallito lo dejamos ahí mismo así con un cuchillo bien finito miren así sacamos las hojitas entonces después ya las dividimos al porte que nosotros queremos para hacer nuestros tamales una vez que ya tenemos las hojitas vamos a empezar a armar miren así es como nos queda la masa del guineo molido si ven está negrito pero es así los negritos ricos miren vamos a coger un trocito de hoja y vamos a poner masita si no debemos poner también mucha masa esto es con con control de miren poca masa es para que para que toda toda el se nos cocine por igual si el tamal miren es igual que hacer casi las humas en esta vez mis amigos yo lo voy a acompañar así cubitos de quesito de quesillo miren y ahí envolvemos ahí envolvemos miren así de esta manera pues aquí en el campo se disfruta haciendo los ricos tamalitos de guineo miren una vez que ya está simplemente cogemos y ponemos ahí y vamos a seguir haciendo porque mis amigos como ven ya me cogió la noche también eso significa que vamos a hacer los tamalitos para comer de merienda con un rico coquercito puede ser con una agüita de té también puede ser con un cafecito ustedes con que lo acompañaría miren así esto es rapidito pues nosotros aquí en el campo como ya estamos acostumbrados pues lo hacemos así rápido vamos con otra hojita miren por eso a mí me gusta sacar a hojas grandes porque de ahí simplemente cojo y le divido y pongo acá como ya tenemos todos los tamalitos de guineo hecho ahora vamos a armar nuestra olla aquí pues no tenemos tamalera pero nosotros hacemos tamalera a nuestras ollas miren yo siempre guardo así los tallitos del guineo que es sancoché es para ir poniendo al asiento para que no se no se asienten dijo los tamalitos miren de esta manera si siempre nosotros aquí en el campo nos acoplamos a nuestra manera a nuestras ollas y ahora sí aquí van asentados nuestros tamalitos si ven y los tamalitos tenemos que irlos asentando en forma triangular ve así el rombo miren eso y como siempre yo les he mostrado pues para hacer las humas y los tamalitos tenemos que dejar en el medio un huequito y como también se cocinan más al vapor entonces esto nos ayuda a que todos los tamalitos se nos cocinen por eso nunca ponemos encima sobre de uno sobre otro porque ahí no se nos cocina por un por todos los lados eso así vamos a ponerlo rapidito porque hambre es hambre eso y miren aquí como les dije en este hoyito vamos a poner agua si esto es poca agua no debe ser mucha agua porque nuestros tamalitos deben cocinarse al vapor listo y ahora sí vamos de una vez a tapar para llevar a cocinar miren como nos sobraron hojitas ancochadas entonces vamos a poner esas hojitas bien eso una vez listo ya tapadito vamos a llevar a la candela se demora entre 20 a 30 minutos en cocinar dependiendo el fuego eso y vamos a estar igualmente dando la vuelta para que se cocine por todo lado porque recuerden que mi olla no es este tamalera y también que la candela a veces arde más por un lado que por otro lado ya están nuestros tamales miren ahí va apareciendo miren el agüita cómo se hace de lo que se se elevó de lo que suda pues ve miren ahí están los tamalitos de guineo y tal y como los pusimos pues han salido no se desenvolvieron no se salió la masa nada y saben por qué es eso porque le pusimos el agua caliente el agua caliente en sí le ayuda a que se endure más rápido la masa miren aquí ya voy sacando en platitos porque voy sirviendo para ya disfrutar de este rico sabor y es así como nos quedó el tamalito de guineo miren por dentro también qué delicia uno aquí en el campo cómo no se va a vivir enamorado de esta belleza de estas ricas cosas que podemos disfrutar cuando nosotros queramos si ven mis amigos pues hoy les he mostrado cómo es que se puede hacer el tamalito de guineo espero que les haya gustado y ustedes también hagan y disfruten de este rico sabor un grupujo de mi crew muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo gracias